En los últimos años, piedras para la escultura procedentes de diversas partes del mundo han llegado sin cesar a Qingtian, porque Qingtian ha llegado a ser uno de los lugares más importantes de colección de piedras para la escultura de China y del mundo entero. El sello era un objeto valioso para los intelectuales chinos. La piedra de Qingtian siempre ha gozado de buena fama entre los escultores e intelectuales de todas las épocas debido a su diversidad, colores brillantes, finesa y sus propiedades. En Qingtian se pueden ver esculturas en piedra de diversos países. Estas piedras son piedras para grabado. Cuando más se parezcan a la piedra de Qingtian en calidad, densidad y colores, tendrán mejor acogida. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. El sello era un objeto valioso para los intelectuales chinos. La piedra de Qingtian siempre ha gozado de buena fama entre los escultores y otros hombres cultos de todas las épocas debido a su diversidad, colores brillantes, fineza y sus propiedades. A partir de las dinastías Yuan y Ning, la piedra de Qingtian fue reconocida como la mejor piedra para el grabado de sellos. Él es Ni Weiren. Además de su colección de numerosas piedras para el grabado de sello, también tiene coleccionadas gran cantidad de piedras de otros países. Las piedras de distintos colores, elegantes y perfectas para grabado de sello que observamos son parte de las colecciones de Ni Weiren. Las piedras para sellos forman parte de la cultura tradicional de China. ¿Cómo ha coleccionado Ni Weiren estas piedras procedentes de diversas partes de China y del mundo entero? Las primeras colecciones de piedra para sellos son de diversas partes de China. El El más conocido es la cintura de la cintura de la cintura de la cintura de la cintura. El más conocido es la cintura de la cintura de la cintura de la cintura. El más conocido es la cintura de la cintura de la cintura de la cintura. El más conocido es la cintura de 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 la cint En la actualidad, se ha descubierto que más de 300 lugares en China tienen piedras adecuadas para el grabado. En Qingtian, es fácil reunir todas las variedades de piedras para sellos de todo el país. Casi todas las personas aficionadas a las piedras para sellos tienen en sus manos algunas valiosas piedras procedentes de diversas partes de China. Situado en la zona montañosa en el sur de Zhejiang, ¿por qué el pequeño distrito de Qingtian ha llegado a ser el principal lugar de distribución de piedras para sellos de China? En Qingtian ha llegado a 1,700 millones de piedras. Durante el tiempo de piedras, Qingtian ha llegado a ser el uso de la piedra. En Qingtian ha llegado a ser muy rápido. En Qingtian ha llegado a buscar a las piedras para comprar las piedras. En Qingtian ha llegado a ser un lugar donde se ha llegado a ser el uso de la piedra. En Qingtian ha llegado a ser un lugar donde se ha llegado a Qingtian. Tras un largo desarrollo, el grabado en piedra de Qingtian ha adquirido rasgos distintivos por grabar según los rasgos propios del material, modelar según la forma del mismo, hacer la distribución según su calidad y aprovechar genialmente sus colores. Y de este modo ha creado varias obras artísticas llenas de vitalidad. Al mismo tiempo, se ha formado un gran grupo de hábiles artesanos. Nibel Nen nos lleva a visitar un taller suyo de procesamiento de piedras para sellos. ¿Qué es lo que se llama? Este es un pez de piedras. Este es un pez de piedras más fina. El pez de piedras es más grande. Pero el pez de piedras es más grande. Es un pez de piedras más fina. ¿Dónde esta es la piedra? Este es el pez de piedras. ¿Dónde esta piedra? El uso de piedras para multiplicarlas es el camino que emprenden necesariamente muchos coleccionistas. El uso de piedras para multiplicarlas es el mejor que se puede multiplicarlas. El uso de piedras para multiplicarlas es el mejor que se puede multiplicarlas. El uso de piedras para multiplicarlas es el mejor que se puede multiplicarlas. Ni Bairén ha mostrado su don natural para el grabado desde la niñez. Una obra de grabado hecha a sus 25 años fue coleccionada por el Museo Nacional de Antigüedades y Objetos Valiosos. En el mejor momento de su carrera, Ni Bairén optó por viajar al extranjero. Cinco años más tarde, Ni Bairén volvió a China. Pero dejó el arte del grabado, viajó a Beijing y Shanghái y comenzó a hacer negocios. Ni Bairén Ni Bairén Cuando su empresa prosperó, Ni Bairén regresó a casa a petición de su padre en 2011. Ni Bairén 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 comenzó a coleccionar piedras para sellos procedentes de todas partes del mundo. Ni Bairén 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 Gracias por ver el video. En los últimos años, piedras para la escultura procedentes de diversas partes del mundo han llegado sin cesar a Qingtian, porque Qingtian ha llegado a ser uno de los lugares más importantes de colección de piedras para la escultura de China y del mundo entero. El sello era un objeto valioso para los intelectuales chinos. La piedra de Qingtian siempre ha gozado de buena fama entre los escultores e intelectuales de todas las épocas debido a su diversidad, colores brillantes, fineza y sus propiedades. En Qingtian se pueden ver esculturas en piedras de diversos países. Estas piedras son piedras para grabado. Cuando más se parezcan a la piedra de Qingtian en calidad, densidad y colores, tendrán mejor acogida. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Este es еще un objeto de Japón. Este es de las Ciencias de la Fuente. Este es de los Пli người de los angeles que se separó en los casos de la Fuente. Este es un parte de los japoneses de la Fuente. Este es de los 90 meses. Este es un traductor que se separó en la Fuente. Ahora vamos a ver que el mejor es de Guadalajara y la India. Estas son las dos estrellas. Son los estrellas, los estrellas, los estrellas, los estrellas y los estrellas. Vamos a ver en el barco. Este es de Guarana,حت visita un higurado, del puro de guía lento, y con el puro único. Este es de Guarana, este es de Guarana, en cada higurado, muy del conjunto de aguas. Este es el destino máximo. Este es de Guarana, en Guarana. Este es de Guarana. Este es de Guarana, Estas piedras procedentes de diversas partes del mundo son principalmente piedras para grabado. Cuanto más se parezcan a la piedra de Qingtian, en calidad, densidad y colores, tendrán mejor acogida en el mercado. Nibayran ha comprado muchas materias primas de la India. Sin embargo, este tipo de piedra no se llamaba piedra india en un principio. En la búsqueda de piedras se necesitaban grandes inversiones. La mayoría de los que encontraban piedras, como si se tratase de un tesoro, mantenían en secreto el lugar de producción. En Qingtian, incluso hoy en día, muchas piedras procedentes del extranjero son una incógnita con respecto a sus lugares de producción. En la actualidad, todavía no se sabe exactamente lo que es. el lugar productor de esta piedra. En elbows, muchas estructuras nuevas. En bends. Este es un tipo de materiales de Estados Unidos de Estados Unidos. Aunque ahora ya se conoce el lugar productor de la piedra, hoy en día aún se la conoce como piedra estadounidense. ¿Por qué las piedras para sellos de diversas partes del mundo se reúnen en Qingtian? Qingtian es un lugar conocido entre los chinos, residentes en ultramar. Debido a la escasez de tierras y a su gran población, muchos habitantes de Qingtian comenzaron a trasladarse hace mucho tiempo al extranjero para ganarse la vida. A finales del siglo XVII, lugareños de Qingtian, llevándose consigo pequeños objetos grabados en piedra, productos propios de su tierra natal, emprendieron el camino de la inmigración. Actualmente, Qingtian tiene más de 200.000 personas, residentes distribuidas en más de 120 países y regiones del mundo. ¡Suscríbete! 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 ha llegado a ser uno de los lugares más importantes de colección de piedras para la escultura de China y del mundo entero. El sello era un objeto valioso para los intelectuales chinos. La piedra de Qingdian siempre ha gozado de buena fama entre los escultores e intelectuales de todas las épocas debido a su diversidad, colores brillantes, fineza y sus propiedades. En Qingdian se puede ver esculturas en piedra de diversos países. Estas piedras son piedras para grabado. Cuando más se parezcan a la piedra de Qingdian en calidad, densidad y colores, tendrán mejor acogida. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. El hallazgo de piedras para grabado en diversas partes del mundo también ha traído obras artísticas completamente nuevas. La piedra de Qingdian es de la piedra de Qingdian es de la piedra de Qingdian. Número 1 Gracias al procesamiento por parte de los grandes maestros de grabado en Piedra de Qingtian, estas piedras procedentes de diversas partes del mundo se han convertido en valiosas obras artísticas. La masiva entrada de piedras procedentes de diversas partes del mundo permite que esta tierra de grabado en piedra no tenga que preocuparse por las materias primas. En la actualidad, más de mil personas de Qingtian están buscando piedras por todas partes de China y unas 5.000 personas están haciendo lo mismo en diversas partes del mundo. Establecido en Qingtian, Ni Beiren puede coleccionar piedras procedentes de diversas partes del mundo. En esos momentos, Ni Beiren se enteró de que Wang Yiong un buen amigo suyo ha adquirido un lote de buenas piedras. Ahora no tenemos un escenario, el escenario es un escenario, pero el escenario es un escenario. Ahora mismo hay muchos escenarios. Ahora mismo el escenario es un escenario de la escenario. ¿Esto es el escenario? ¿Esto es el escenario de los indones? ¿Esto es el escenario de la espalda? ¿Esto es la esc vitalidad? ¿Esto es el escenario gigante? ¿Esto충 a superarandas y sí? ¿Qué es eso? Puedo decidir, comprobar, y ver si hay un precio, y ver si hay un precio. ¿Has ido al país desde el país? Yo he estado en Alemania por 5 años, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Yo voy a ir a buscar a buscar, a buscar un área de la naturaleza. ¿Has ido al país desde el país desde el país? Sí. En la década de 1980, la gente de Qingtian comenzó a buscar piedras para grabado en diversas partes del mundo. Hasta ahora, el número de países productores de piedras adecuadas para grabado hallados supera los 50. En las calles y callejones de Qingtian, se ven por todas partes piedras procedentes de todo el mundo. Gracias a los descubrimientos en varias partes del mundo y al constante suministro de piedras en Qingtian, Ni Bei Ren alberga un sueño personal. Este es un sueño de Ni Bei Ren y también un sueño de la tierra del grabado en piedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!